Con un beso, con un te amo, con un te quiero, podemos parar el tiempo y podemos enseñarle a esa persona que amamos con todo nuestro ser y nuestra alma, cuánto lo amamos, cuánto anhelamos cada día estar a su lado. Son los mejores momentos que uno comparte con sus seres queridos. El tiempo de amar, de amanecer cada día juntos en familia, son los mejores momentos que pueden pasar en la vida. Por eso, cada día tenemos que disfrutarlo al máximo, convivir en este tiempo, en este día que es el día del amor y la amistad. Que lindo es compartir con nuestros amigos, demostrarles que estamos para ellos cuando ellos lo necesiten, que estamos para servir, que estamos para ayudarlos, que siempre vamos a estar en las buenas y en las malas junto a las personas que queremos en nuestra vida. Me siento muy feliz por compartir contigo mi amor, especialmente este día. Me siento llena de alegría y felicidad, de amarnos cada día más y salir adelante a pesar de las dificultades y las tormentas que se nos vienen en el camino. Pero desde que te conocí, he conocido el verdadero amor y desde entonces he sabido que hermoso es amar a alguien, a como te amo a ti. Tú eres lo más bonito, tú eres lo más lindo que me ha pasado en esta vida. Por eso quiero decirte que no me arrepiento de amarte, a lo contrario, lucharé por amar a alguien.